Buenos días, nos encontramos hoy en una nueva edición de Inmersión Talento en el Acuario de Zaragoza y bueno hoy tenemos el placer de estando en un lugar incomparable de Zaragoza contar con la participación de Manjumel, en este caso de Jesús Alonso, a quien me gustaría comenzar presentando para que lo conozcáis, bueno en principio es un profesional que ha desarrollado toda su carrera en el ámbito de los recursos humanos, que si bien es cierto que su formación parte de graduado social completado luego con másteres en recursos humanos, en un MBA, Prevención y Coaching, es decir mezclamos ahí la parte más de personas con la parte de negocio, llevas una trayectoria que incluye el paso por tres multinacionales y desde hace nueve años estás en Manjumel, Filtrosman, Manjumel Ibérica, Filtrosman como Human Resources Partner, en este caso el Director de Recursos Humanos. Antes de terminar y darte la bienvenida Jesús también me gustaría que te conocieran en la clave más personal porque para ti precisamente dedicarte a los recursos humanos es algo prácticamente vocacional, padre de dos hijas y que de alguna manera uno de los valores que me comentabas que querías trasladar a tus hijas es precisamente ese valor humano como persona y como profesionales que puedan ser el futuro. Jesús es un placer contar contigo. El placer es mío. Y bienvenido. Muchas gracias, Selena. Tenemos el tiempo bastante limitado y un montón de cosas importantes que contar. Hoy el tema va de contar cómo se implementan las políticas globales de recursos humanos en un ámbito local y qué oportunidades y qué desafíos representa esto. Entonces por contextualizar bien esta parte en el tema de hoy en lo que vamos a ir contando sí que decir que lo primero sería que tú nos cuentes Filtrosman o Manjumel que es una empresa, una organización que en realidad es aragonesa en su ADN. Lleva ya unos años que se ha convertido en multinacional y eso pues de alguna manera quizás ha hecho que evolucione como tal la organización. Entonces qué mejor que tú nos la presentes, que nos cuentes un poco de ella y luego ya nos metemos en ya en el tema en el tema en concreto. Pues mira, Elena, Manjumel es una multinacional alemana. El cuartel general está en Lutisburg, eso está en el área metropolitana de Stuttgart. Somos 22.000 trabajadores en todo el mundo y la parte que tenemos en España, que es un único centro de trabajo que está en Zaragoza y que lleva a Zaragoza nada más y nada menos que 58 años. Comentábamos antes que Manjumel es una empresa familiar, de la familia Man y de la familia Jumel. A mí siempre me ha gustado hablar mucho de la familia Man, que es como nosotros internamente en la fábrica, en nuestra empresa, cuando hablamos de nuestras batallitas del pasado y estas cosas, nos sentimos orgullosos. Yo llevo nueve años, pero hazte la idea, Elena, de que tengo gente en plantilla con 30, 35, 38 años de antigüedad, eso es lo normal en Manjumel ibérica. Como bien comentabas antes, venimos de un estilo de gestión quizás un poquito patriarcal, porque al final quienes nos dirigen son las familias. Eso de alguna manera se ha traducido durante muchos años, durante muchas décadas, en el estilo de gestión de Manjumel ibérica. Es igualmente cierto que en los últimos años, unos cuantos, no te sabría decir exactamente cuantos, pues esto poco a poco, y como yo creo que no podía ser de otra manera, nos vamos convirtiendo en una empresa ya lo que es multinacional, de verdad. Lo que pasa es que yo me resisto a que perdamos esa parte de nuestra esencia, de nuestra personalidad, de nuestra cultura, de que sigamos tratando a la gente como nuestra familia. No podemos olvidar todo el tema de la presión, los resultados, los indicadores, famosos indicadores, pero todavía mantenemos resquicios del pasado, de ese estilo patriarcal. Vale, yo he visto que parte de lo que es vuestra política como tal de gestión del talento, incluye que, bueno, estáis diciendo que hay múltiples oportunidades para ingresar dentro de la compañía, que hay también igualmente muchas opciones de formación y de desarrollo como tal, porque el lema o el leitmotiv es que al final del día, las personas perciban que han alcanzado sus objetivos. Esto entiendo que es una política que, como tal, tú que hablabas, habla de cultura, ¿no? Es ideal para cualquier organización y, en cualquier caso, es una política que, entiendo, está creada en Alemania. Sí, creo que yo. Entonces, metiéndonos ya un poco en el tema de hoy, ¿qué oportunidades, qué le encuentras tú de positivo a que eso sea así? ¿Y qué retos te plantea la política como tal o esta forma de verlo a la hora de llevarlo a la realidad aquí, en Aragón, en la fábrica tuya? Sí, sí. A ver, por ejemplo, está muy bien que desde la central se despliegue todo un proceso de gestión de talento, que en nuestro caso se llama la One Conversation, que, bueno, es un proceso que se compone de varios hitos, en un ciclo anual de revisión de talento, que difiere, por un lado, porque hemos de distinguir, hemos de poner en contexto que estamos en un entorno fabril, un entorno industrial, entonces, no es lo mismo trabajar el talento o las competencias o planes de desarrollo del personal de oficinas que el personal más de producción. Esto es así. Tenemos procesos para ambos colectivos que están bien definidos. Fundamentalmente, por resumirlo, la parte de fabril, la parte de los operarios, tenemos unas matrices que nos indican el grado de formación y de preparación que tiene esa persona para cada una de las estaciones de trabajo, ¿vale?, pudiendo el trabajador ir incrementando esa matriz, una matriz IN-LUO que llamamos nosotros, en la que puede llegar a ser formador de compañeros, puede llegar a ser líder de línea, preparador o supervisor incluso, ¿verdad? Eso es un tema que se va viendo con el tiempo y que vamos viendo en estrecha colaboración con los mandos intermedios, los encargados, líderes de línea, etc. Sin embargo, si hablamos de la parte de empleados, el proceso es un poquito distinto en un entorno SAP, en un entorno totalmente digitalizado, donde empezamos hablando de la evaluación de rendimiento, del performance evaluation, hablamos del About Me, donde cada trabajador, cada empleado o empleada de Mahumil Ibérica tiene la posibilidad de manifestar sus deseos. Un deseo trabajar en este departamento, deseos de movilidad geográfica, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, ¿planteáis que todos los perfiles tienen cabida? Todos. ¿Eso es real? Sí, es real. Cuéntanos un poco, porque si todos tienen cabida para entrar, que es de alguna manera, parte de lo que te decía al principio que ocurre, ¿cómo se genera esto? Porque tienes como dos colectivos muy claros, ¿no? Es lo que estabas comentando ahora mismo. ¿Cómo? Bueno, pues se genera, lógicamente, con un soporte digital que te ayude a ser ágil en estas cosas, porque esto lleva tiempo. Déjame decirte también que esto requiere un grado de madurez en la organización importante, porque estarás de acuerdo conmigo que no todo el mundo está preparado para evaluar a alguien. Completamente de acuerdo contigo. Eso hay que linkarlo también luego con los planes de sucesión. Planes de sucesión que los analizamos siempre desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, por un lado, de qué pasa si esa persona se va de la compañía, luego sí que hablamos de indicadores porque nadie se va de mal, con el volatility rate, que mide el número de bajas voluntarias dividido por el número total de trabajadores, siempre es de cero coma, porque la gente, pues, uno al año, dos. Además, no son bajas voluntarias, la gente siempre coge excedencias voluntarias. O sea, siguen vinculados con la compañía. Siguen vinculados de alguna manera, yo creo que es, bueno, ahí también hay un asesoramiento detrás de todo esto. Por un lado, vuelvo al tema del plan de sucesión, porque este es un tema absolutamente crítico en la gestión de talento. Tanto desde el punto de vista de qué pasaría si esta persona se va y qué pasa con su puesto, como desde el punto de vista de cuál sería el siguiente paso en la carrera profesional de esa persona. Entonces, ahí el equipo de dirección de MAN, que somos 12 personas del comité de dirección, seis hombres y seis mujeres, si me vas a preguntar si esto está hecho a propósito, las respuestas no, o sea, esto es así porque las cosas surgen así. Nos reunimos todos los años en un off-site meeting que llamamos nosotros, nos vamos de la fábrica, de hecho nos vamos a un hotel, y entre todos revisamos el rendimiento de todos y cada una, de todas y cada una de las personas que trabajamos en el ámbito de oficinas, por dar respuesta a la pregunta que tú formulabas al principio. Insisto en que para esto hace falta un alto grado de madurez profesional porque yo evalúo a mis colaboradores y tengo que tener la suficiente madurez como para escuchar de dirección financiera o de gestión de proyectos que puede que no estén de acuerdo con mi evaluación, como puedo yo no estar de acuerdo con la evaluación que hace logística de su primera línea de mando o de cualquier otro departamento. Entonces, invertimos todo un día entero para analizar los resultados de la evaluación de todo el personal de oficinas, repito, de todo el personal de oficinas, y luego la segunda parte del día la dedicamos a preparar el plan de sucesión. Plan de sucesión que es algo absolutamente crítico porque... Con la antigüedad que estás contando que hay... Claro, y por el dinamismo, el dinamismo de la organización. O sea, parece ser... Hacemos el presupuesto, ¿cuánto prevés que va a haber de gasto de personas en selección de personas? Bueno, pues este año no pervió mucho. Y luego la realidad es que no es así, que hay montones de procesos de selección porque siempre hay un montón de vacantes y oportunidades. Entonces, estamos hablando de crecimiento porque, por otro lado, planteas que el índice de rotación es muy bajo que tenéis, ¿no? Entonces, ¿será complicado generar oportunidades para todas las personas? Pues, te diría que aparentemente sí, pero luego la realidad, cuando vas viviendo el año natural, es que no es así. Pues, tengo dos o tres que están expatriados a Estados Unidos. Esto es un dato real, esto es un dato que tenemos ahora mismo encima de la mesa, gente que tenemos formada, que han pedido ayuda en algunas de las plantas de Mancum en Estados Unidos y tenemos que mandar gente expatriada. Y eso genera vacantes en interno. Déjame decirte que el año pasado yo me presenté a los premios Mancum en el talento, en el que me sentía ganador, pero no lo fue. Al final me ganaron los chinos por la gestión que hicieron del COVID. Pero, si no recuerdo mal, tenemos un dato de que 16 puestos de trabajo en los dos últimos años, del 21 al 23, han sido cubiertos internamente. Y todo ello haciendo uso de nuestro plan de sucesión. Hablabas del plan de sucesión y hablas del colectivo oficinas. ¿Cómo se traslada esto a otro colectivo, colectivo más de fábrica? ¿Cuál es el espejo de esto en perfiles de fábrica? Vale, es distinto. Sigue estando en un entorno igualmente digitalizado, pero en este caso no es SAP, son otras herramientas que se manejan en las estaciones de trabajo. Y ahí va ligado fundamentalmente a la experiencia que va acumulando el operario o el líder de línea en cada una de las estaciones de trabajo. Piensa que nosotros tenemos estaciones de trabajo distintos porque nosotros tenemos un multi-cliente. No es lo mismo hacer piezas para PSA o para Renault, Volkswagen, Audi o BMW. En el mundo de la automoción es un sector tremendamente endogámico y muy específico. Cada cliente quiere sus piezas de determinada manera. Entonces, tenemos que asegurar que todas las personas que trabajan en cada estación de cada cliente tienen la formación porque además nos van a auditar. Nos van a auditar. Claro, llega un momento en el que necesitas también que haya alguien que supervise a su vez que esas personas tienen la cualificación necesaria. Y eso hay que rellenarlo en las matrices y luego vuelvo a repetir. Y bueno, pues es un proceso que es súper dinámico, se va repitiendo y que permite al trabajador que tenga la destreza suficiente para trabajar en diferentes estaciones de trabajo, en diferentes secciones y a partir de ahí existen otros mecanismos dentro de nuestra filosofía Lean Manufacturing, canales de comunicación vertical y bidireccional, en el que si un trabajador manifiesta tener unas competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, o competencias más técnicas de mecatrónica, electrónica, neumática, etc. Entonces, ahí estamos especialmente atentos con los supervisores y los jefes de UP, que serían los jefes de sección, para ir detrás de esa gente, para formarles. Entonces, uso mucho, por ejemplo, la formación dual. Llevamos muchos años académicos utilizando esta modalidad y la verdad queda de arroso. Cuéntanos un poco más de esa matriz, porque la has nombrado tanto para un colectivo como para otro. ¿Qué consiste? Para que veamos un poquito más de detalle de cómo lo implementas en el día a día. Bueno, si hablamos de operarios, la matriz I-LUO gráficamente sería un palito con la I, un segundo palito con la L, un tercer palito con la U y un cuarto palito con la O. I-LUO, ¿verdad? Cada palito, si me permites la metáfora, representa el grado de formación que tiene ese trabajador en esa estación de trabajo. ¿Vale? De tal manera que luego en las auditorías, etc., nos tenemos que asegurar de que ese trabajador cumple con los requisitos establecidos por el cliente para esa estación de trabajo. Y esto, además, hay que revisarlo, hay que chequearlo con los días de día, los arranques de turno, etc. Y es constantemente chequeado igualmente con las, créeme, constantes auditorías que tenemos de todos los clientes que te puedas imaginar. Tenemos muchas auditorías. Entiendo que esta es una política que viene de allí, de Alemania, o generada o gestada allí. A la hora de implementarla en algo que también llamáis la vida de Zeman Hummel, o sea, la vida como tal en el día a día de la fábrica, ¿qué retos te supone? Porque no es lo mismo Alemania que, entiendo España, en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo lo bajas a tierra? Esta es una buena pregunta de no fácil respuesta. Vamos a ver. Implementar un proceso de gestión de talento global perfectamente estructurado con un sistema está muy bien, porque además eso te garantiza tener una estandarización tan de moda, ¿verdad? La estandarización hoy día en las organizaciones, pero es verdad, hablando de retos que me preguntabas, es verdad que hay cosas que a nivel local, a nivel de país, pues no es tan sencillo. Por ejemplo, pues yo recuerdo a los dos o tres años de llegar a Amán que se creó la iniciativa de retribuir a la gente en función del performance, en función del rendimiento. Bueno, pues está bien, como base, como iniciativa, está bien, pero tuve que levantar mano y decirle a Alemania bueno, pues eso está muy bien, pero en algunos casos esto en España no se va a poder hacer, porque sintiéndolo mucho hay una, bueno, sintiéndolo mucho no, porque es así, hay una cosa que se llama convenio colectivo que todo el mundo tiene que cumplir y que estamos dentro de ese paraguas lejos del convenio en el que, entre otras muchas cosas que regulamos en el convenio, están las retribuciones. Entonces, puedes tener mejor o peor rendimiento, pero al final vas a tener las retribuciones y los incrementos que establece el convenio. Bueno, pues esa es una primera barrera que tuve que explicar. Tampoco puedo decir que no se entendió. En Alemania, si algo necesitas que te hagan caso, tienes que decir que es un requisito legal. Cuando dices eso, ya la organización ya me callo. O, por ejemplo, otro desafío con el que me encuentro muy habitualmente. Bueno, pues mira, como tenemos que hacer la evaluación del rendimiento y la gente puede tener una evaluación por debajo de las expectativas o que cumple expectativas o estuviera por encima de expectativas, por resumirlo un poco, tienes que tener una campana de Gauss, más o menos, que tiene un 25% de la gente aquí, un 50% de aquí, un 25% de aquí. Bueno, pues a lo mejor eso es la primera de lo que puedes hacer. El segundo año, pues bueno, honestamente, nunca he cumplido estrictamente con la campana de Gauss que me impone Alemania, tampoco he tenido excesivos problemas por no cumplirla, todo se explica y todo se entiende, pero llega un momento en que van pasando los años y llega un momento en que ya no tienes gente que no cumple expectativas, porque con esa gente has tenido que hacer algo, has tenido que solucionar esas situaciones. Por lo tanto, por ejemplo, es otro problema con el que me he encontrado. Jesús, quizás podrían estar pensando las empresas que nos estén viendo que una multinacional con recursos tiene la posibilidad de implementar este tipo de políticas que quizás otras empresas más pequeñas se vean con otro tipo de barreras. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees en ese sentido? ¿Cuál sería la clave que les podríamos dar como para que puedan avanzar en políticas como las que comentas? Elena, estás hablando de una persona de recursos humanos y por lo tanto de personas. Tengo claro que una pyme, claro, pymes más grandes pymes más pequeñas pues a lo mejor no tienen los recursos que tienen las multinacionales en cuanto a sistemas que dan soporte a la gestión de este tipo de procesos, recursos humanos, presupuestos altos para formación, etcétera, eso está claro. Sin embargo, sí que pienso que un gerente de una pyme, honestamente lo digo de corazón, debe o debería o yo le exhortaría que conociera las personas que tienen su organización. ¿Qué quiero decir con esto? Siendo un poquito más concreto, creo que una charla anual, yo no hablaría de un sistema de evaluación del desempeño extremadamente diseñado, pero una charla anual donde dar feedback a la persona, es que además yo creo que la gente es que le gusta, lo quiere, honestamente lo pienso, yo tengo amigos que trabajan en pymes, pues si a mí mi jefe o mi jefa me dijera una vez al año si lo hago bien o no lo hago bien o poder expresar mis inquietudes, me gustaría formarme en esto o lo otro y tal, pues eso una vez al año yo creo que sí que hay que hacerlo porque además ese gerente si obtiene un informe más o menos sencillo de cómo tiene el talento de su organización luego puede diseñar otro tipo de planes cuando las cuentas lo permitan o puede le van a surgir vacantes va a tener que cubrir maternidades, paternidades, ahora tenemos los nuevos permisos parentales y muchas cosas de estas, pues va a necesitar saber qué recursos tiene dentro, qué tipo de talento tiene para cubrir esas vacantes o esas situaciones imprevistas que a lo mejor si no lo hace no sabe lo que tiene en su casa. Quizás sería coincido contigo conocer al talento y tener muy en mente las oportunidades y generarlas, aplicarlas en el momento en el que realmente se vea esa oportunidad, ¿cierto? Cierto, y además yo creo que si tú tienes, yo cuando tengo una vacante, Elena, normalmente la publico en interno y en externo, es decir, saco, publico en todos los tablones de anuncios de la fábrica, se busca este perfil y si he decidido que esa vacante también hay que buscarla externamente, lo pongo, esta vacante en paralelo se cubrirá también de forma externa, pero que la gente dentro de la casa vea que tiene la posibilidad, porque la empresa se lo brinda, de optar a otros puestos, me parece que es algo súper enriquecedor. Y para eso no hace falta ser ni grande ni pequeño, simplemente hacerlo. Me quedo con la última parte que me has dicho, personas, somos personas, trabajamos con personas, para personas e independientemente de los retos que se nos puedan presentar por el contexto mundial o local, la oportunidad se genera con las personas y cuidando el negocio también, que es otra de las partes que comentaba. Así es. Jesús, te agradezco la conversación que hemos podido tener, se me ha hecho corta, espero que tengamos oportunidad de continuar y profundizar en temas que has abierto que son muy interesantes y bueno, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, cuando tú quieras. Gracias. Gracias. Gracias.